A ver, Prince, ¿tu canal no era de videojuegos? ¿Tu canal no era más concretamente de muchos videojuegos de Blizzard? ¿Tu canal no era más concretamente de Warcraft? ¿Qué cojones haces mostrando un smartphone? ¡Un móvil! ¿Qué haces mostrando un móvil? Pues bueno, hace unos días por Twitter dije me acaba de llegar mi nuevo móvil, entiendo comillas, puse gaming. La gente dijo, ¿pero qué cojones es eso de móvil gaming? En mi vida he usado ese término. Ojo gente, las comillas es porque, obviamente, me había inventado yo esa palabra porque me había comprado un móvil muy, pero que muy potente para poder jugar a juegos de móvil que sean más exigentes que los típicos juegos más casual. Y he dicho más porque la gran mayoría de juegos de Android son casual. Y es lo que os vengo a mostrar hoy. A mi nuevo móvil Android, concretamente mi nuevo Xiaomi Mi Note 2 un móvil muy potente que salió concretamente en octubre, noviembre del año pasado de 2016 y nada, lo voy a dar un poquitín por encima de él. Diréis, pero Prince, ¿qué cojones vas a hacer tú hablando de móvil si no sabes? Hay un aspecto de mi vida que no conocéis, un aspecto fuera del mundo de YouTube, fuera del mundo de Warcraft. Y es que me dedico a hacer estrictis. No, gente, me gusta mucho el tema de la tecnología, como me imagino que muchos ya sabréis. Me gusta muchísimo el tema de los ordenadores, que si los componentes, que si cómo montarlos, que si las novedades que salen. Y por tanto, también me gusta bastante el mundo del, pues eso, de los móviles. Me gusta muchísimo ver cómo van saliendo los nuevos microprocesadores de Qualcomm, de MTK. Me gusta sobre todo Qualcomm, que es una empresa californiana, si no recuerdo mal. Así que estoy más o menos bastante bien enterado de este mercado. Y por eso me he querido comprar este Xiaomi Mi Note 2. Es una marca china que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo. De hecho, los dos móviles anteriores que tuve a este, eran también Xiaomi. De hecho, el anterior fue el Mi 4, el cual lo llevo teniendo desde hace dos años. Que, sinceramente, me va como el primer día, va súper bien. Y a día de hoy continúa siendo un móvil con unas prestaciones que ahora empieza, la gama media empieza a alcanzar esas prestaciones. Porque yo me lo compré en la época en la que era, obviamente, gama alta. ¿Por qué me lo he cambiado? Pues prácticamente por dos cosas. La primera es, necesitaba, obviamente, el microprocesador más tocho que hubiera en el mercado. Que no es el más tocho este de Qualcomm. Ha salido ahora uno nuevo, el 835. Pero, bueno, que este ha salido hace menos de un año y que casi, casi es lo mismo de potente. Es una bestia. Y lo segundo, también quería que la pantalla fuera más grande. En concreto, 5,7 pulgadas. Es muy, muy, pero que muy grande. El que tenía antes era de 5, que, bueno, es un tamaño que está bien para llevar un móvil. Para usarlo para el día a día, si no quieres darle un uso más exigente, creo que es perfecto. Pero si quieres usarlo más para jugar, más para como lo uso yo, que si Twitter, YouTube, Chrome, lo uso muchísimo. Pues quería un móvil un poquitín más grande para usarlo como propia tablet. Tablet móvil al mismo tiempo, ¿no? Una phablet, que se dice. Mencionar que este móvil me lo he comprado en una página web china, Gearbest. Una página que vende móviles, vende gadgets de todo tipo. Bueno, vende de todo, la verdad. A un precio bastante económico. Y no me lo han regalado, ¿vale? O sea, no me lo han regalado. Me han hecho un pequeño descuento porque sí o sí necesitaba el móvil. Lo digo porque ya habrá gente diciendo... ¡Vendío! No, no me lo han regalado, ¿vale? Y te voy a mencionar que tenéis el enlace en la descripción, que pincháis y os aparecerá este móvil para comprar. O para si queréis ver las especificaciones técnicas y comprobar todo lo que os digo. Pues ahí lo tenéis. Me diréis, ¿para qué quieres jugar en el móvil? Pues ciertamente habréis podido ver cómo ha empezado a subir otros MM o RBG. No sé si habré empezado ya a subir el Final Fantasy XIV, pero estoy ya jugando. Y me di cuenta que había muchos MM o RBG para Android. Sí, yo no sé qué me pasa, pero cuando veo un juego que es para portátil, para móvil, por ejemplo. Como que me incentiva más a jugar. Y dije, quiero jugar a MM o RBG. Ver cómo son. Poder jugar en el PC si quiero. O directamente coger el móvil e irme al sofá y jugar. O en la cama. Me emocioné tanto que dije, voy a cambiar el móvil y tengo que conseguir sí o sí uno con pantalla grande. Bien, pasamos a ver las especificaciones técnicas de este teléfono. Ya que voy a hacer un vídeo, voy a intentar hacerlo bien. Y os voy a mencionar un poco por encima mis impresiones del móvil. Como se suele decir en los análisis que veo en internet. Pues básicamente empezamos mencionando qué tiene exteriormente el móvil. Físicamente, ¿qué tiene? Pues bueno, en la parte superior tenemos el conector de jack de audio. Que sí que lo tiene. Que ahora los nuevos parece que están intentando quitarlo. También tenemos el micrófono y tenemos el sensor de infrarrojos. Con el cual podemos ir cambiando el canal de la tele troleando a la peña. En la parte derecha tenemos obviamente el botón de desbloqueo y de volumen más, volumen menos. En la parte izquierda tenemos la... Bueno, no sé cómo llamarlo. La cajita esta para meter las tarjetas SIM. Y en la parte inferior tenemos en primer lugar el conector para USB tipo C. Mediante el cual podremos cargar el móvil y también conectarlo al PC y toda la pesca. Y luego tenemos dos rejillas que yo pensaba que las dos serían para el altavoz. Pero parece que solamente funciona el altavoz en la parte de arriba. En la rejilla de abajo, pues igual es para ventilación. No lo sé, pero no emite ningún tipo de sonido. En la parte trasera tenemos obviamente la lente de la cámara. Concretamente una Sony IMX 318 con 22,5 megapíxeles. Apertura de f2.0. Que bueno, no os voy a hacer un análisis exhaustivo de la cámara. Yo la he estado probando y la verdad es que en exteriores hace unas fotos brutales. O sea, en exteriores por el día. Pero por la noche la verdad es que granula bastante la imagen. He visto gente diciendo que en futuras actualizaciones tal vez sea un problema de software. Y en futuras actualizaciones también por la noche pues podemos hacer fotos con las condiciones que se merece un móvil de alta gama como es este. Pero bueno, que a mí tampoco me preocupa el estado actual. Porque la cámara es que es buenísima igualmente. En la parte frontal tenemos en primer lugar el altavoz para escuchar las conversaciones. Tenemos también la lente de la cámara selfie. La cámara delantera. Concretamente de 8 megapíxeles. Bastante buena. Me gusta bastante las fotos que hace. Y luego tenemos en la parte inferior el lector de huellas que no es ultrasonico. Es decir, hay que pulsar para poder desbloquear el móvil. Sinceramente, el móvil que tenía antes no tenía el lector de huellas. Pero estuve mirando bien que me compraron un móvil que tuviera el lector de huellas en la parte frontal. Porque no me gusta para nada tener que desbloquearlo desde la parte de atrás. Me gusta poderlo tener encima de la mesa y darle clic y poderlo desbloquear. Y ahora me gustaría hablar de la pantalla. Es una pantalla diferente a las que he tenido anteriormente. Siempre he tenido pantalla IPS. Que la verdad es que me gustan bastante. Esta en concreto es una pantalla OLED fabricada por LG. 5,7 pulgadas como os he dicho antes. Y resolución 1920x1080. Que creo que para un móvil es una resolución perfecta. ¿Para qué quieres más? Si es que no vas a ver la diferencia. ¿Para qué quieres más? Diferencia de OLED a IPS. Pues ciertamente yo no lo sabía hasta hace bastante poco. Y parece ser que en las pantallas OLED el negro que muestran es... No es negro. Es que la pantalla está apagada. No hay más. Por eso los negros son tan reales. Y además permite, como ya estáis pensando, que consuma menos batería. Por el simple hecho de que si la pantalla está apagada, pues en ese mismo momento no va a consumir esos puntitos de la pantalla. Esos píxeles de la pantalla. Pasamos a ver el interior y tenemos 4 GB de memoria RAM. Tenemos 64 GB de almacenamiento. En mi versión hay otra versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Que es una... O sea, yo 64 GB ya no me lo termino. Tened en cuenta que no tiene para tarjetas microSD. Así que si hay gente que quiera almacenar cantidades en gentes de contenido, que se compre la de 128. Porque si no, no le va a caber. Y luego tenemos también lo que a mí me hizo decantarme por este terminal. Y es el procesador. Qualcomm Snapdragon 821. Un procesador que salió... Fue el anterior de gama alta al de este año. Que este año es el 835, como os he mencionado antes. Es que es que os diga. O sea, funciona a las mil maravillas. No hay ni un juego en la Play Store que no pueda ejecutar este móvil a tope. ¿Vale? O sea, a tope. Al máximo. Precisamente funciona muy, muy, muy bien. Y ya lo que quería para poder jugar, como os digo, a los juegos MMO. O juegos de rol que me gustaría mostraros en el canal. En cuanto a conectividad. Pues mencionarlo básicamente. Porque tiene lo que tienen todos los móviles actuales de gama alta. Tiene Wi-Fi, Bluetooth. Tiene también NFC. Que es algo que se está ahora estandarizando. Infrarrojos. Que es lo que os he mencionado antes. Y también tiene 4G. 2G, 3G. Por tanto, también tiene obviamente. Pero para la gente que no lo sepa. Hay algunos móviles chinos que algunas redes 3G, 2G no las tienen. Y por tanto, no funcionan en X y países. Este tengo entendido que las tiene prácticamente todas. Menos alguna que otra de 3G. En España funcionan todas las redes perfectamente. En Latinoamérica no lo sé. Tendríais que entrar y mirar a ver cuáles son vuestras redes. Porque yo es que directamente es que no las sé. Pero que funcionan prácticamente todas. Y obviamente GPS, GLONASS, lo tiene todo. Y luego solamente mencionar el aspecto físico. Algo que me ha encantado y es lo que hice que me lo pillara. Sí, es muy grande. Pero es que esa curvatura, tanto por la parte delantera como por la parte trasera, me encanta. Encima es súper, súper, súper finito. Pero concretamente tiene 7,6 milímetros de grosor. Casi nada. O sea, muy, muy poco. Y el peso, 166 gramos. Muy poco también para las dimensiones que tiene este móvil. Más aún, si os digo que tiene 4.000 miliamperios hora de batería. Una barbaridad para... Vale, es grande, pero es que es finito. Es que es muy finito. Vale, es muchísima batería. El estándar actual que está intentando meter mínimo en todos los móviles es de 3.000 miliamperios hora. Pero bueno, es mucha batería, la verdad. Y dura bastante. Y bueno, gente, creo que eso es todo. Me imagino que os habré ido mostrando imágenes del móvil y ha empezado a jugar algún que otro juego. Funciona muy bien. De hecho, he incluso probado un control, un gamepad externo para probar cómo son los controles con el gamepad. Mejoran bastante en algunos juegos. Y sinceramente me está pareciendo la hostia. Perdón por insulto, pero es que me encanta. Me encanta este móvil. ¿Cuánto vale? Pinchad en el enlace de Gearbest y entráis y veis cuánto vale. Porque es que va variando. Hay días que vale una cosa, el día es que vale otra. El tema de las ofertas. Es que están continuamente, ¿vale? O sea, no es broma. Igual hoy tienen una oferta, mañana no. Y el día siguiente hay otra diferente. En Pinchad y ahí veis el enlace. Pero bueno, rondar ronda sobre los entre 350 y 400 euros. Es caro. Pero es que es un terminal que lo vale. O sea, por dentro tiene unas prestaciones de la hostia. Si no os convence porque vale mucho, mucha pasta, pues tenéis otros terminales parecidos a este con procesadores muy parecidos también en la misma página que hacen unos precios sinceramente muy buenos. Pinchad y le echáis un ojo. Y nada más, peña. Si te ha gustado esta review, soy muy novato en este tema de review y tampoco es que vaya a hacer más. La verdad, si en algún momento me cambio el móvil o lo que sea, pues igual sí que hago. Pero no voy a centrar el canal en hacer reviews de móvil, obviamente. Pero bueno, si te ha gustado, pues dale un me gusta. Dime si te ha gustado el móvil. Si te gustaría comprarlo. Si estás mirando alguno parecido, déjamelo en la descripción. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Ah, se me olvidaba. Decidme también algún juego, algún juego MMO. Algún juego estilo Roll que hayáis probado de la Play Store, de Android o de iPhone, si también está para Android. Y yo iré apuntándomelos para ir probándolos y dedicándoles un vídeo o dos. Depende de cada juego. Así que, bueno, ahí tenéis la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos. Adiós.